Hola gente de YouTube, hoy es un día muy importante Hoy es mi cumpleaños Y mirad lo que tenemos Justo aquí, chicos ¿Qué es eso? Estas son las bolsitas para mi clase En el día de mi cumpleaños las voy a dar A los compañeros de... A los compañeros de... Quinto C, de mi clase Y también, por aquí pone algo Lo voy a leer Por aquí pone algo Os lo voy a leer yo mismo Pone para mis compañeros Y a Corán Eso es lo que pone Y quinto C Es mi que hace Carita sonriente Con lengua afuera Y mi ojitos Y hasta luego Hasta luego